Es por decreto, ¿no? Viene en el paquete de reformas. Así es. No tendríamos opción, pero sí la opción será seguirlo analizando, seguirlo platicando y seguir apretando para que no se demerite la salud de los aguascalientes. No, hasta el momento no hay en lo absoluto ninguna situación que haga que asuma el control del IMSS-Bienestar del Hospital Hidalgo. En caso de haber algún cambio, pues seríamos los primeros en anunciar. ¿No pierdes autorización? No, hasta el momento no. Lo que sí les puedo decir es que es uno de los hospitales más importantes de Latinoamérica, es el hospital de confianza de los aguascalienteses e independientemente de que salga por decreto o que sea una indicación de gobierno federal, no vamos a permitir que jueguen con la salud de los aguascalienteses. Eso sí que quede claro. Pero que está en la mesa de negociación para ver cómo vamos a trabajar, cómo vamos a seguir transitando con el gobierno federal en temas de salud, lo seguimos analizando. La idea es proteger un hospital que sigue siendo uno de los más importantes. Inclusive muchos ciudadanos de otros estados prefieren venir al Hospital Hidalgo a atenderse porque en sus estados no cuentan con las condiciones necesarias. Si no cuidamos al Hospital Hidalgo, pues podemos caer en un error. Le repito, se trata de avanzar y las negociaciones que se tengan en la mesa son con la intención de mejorar y es el compromiso que tiene la gobernadora. La gobernadora lo comentó en días pasados, estamos en la mesa de análisis. Como ella lo comentaba, puede llegar el momento en el que amenazcamos un día y ya estemos en el IMSS-Bienestar. Esto es un tema que depende más de decisiones federales. Hay cosas que hay que analizar todavía. Ustedes saben que en Aguascalientes se han estado haciendo muy bien las cosas en materia de salud y lo que no podemos permitir es que haya un retroceso. Siempre las decisiones que se tomen serán con la intención de que haya un avance. Y si en algún momento se pretende estar ya integrados es porque así se platicó, así se vio. La gobernadora goza de una extraordinaria relación con el director Zoe Robledo. Inclusive fueron compañeros en la Cámara de Diputados cuando los dos fueron legisladores. Todo parece indicar que seguirá o tendrá continuidad Zoe Robledo. En el gabinete hay que esperar a ver qué es lo que se decide, pero de ser así irán por buen puerto las negociaciones que se tienen. Que tenga la garantía las familias que aquí en Aguascalientes con la salud no se juega. Nosotros, como la gobernadora también nos lo ha indicado, de repente no porque sea federal algún tema o municipal no vamos a estar atentos para tener que trabajar y reaccionar ante cualquier situación, sea la salud, sea la seguridad, sea la educación. Porque a veces el ciudadano no entiende si es local, estatal o federal. La gente quiere resultados. La gente está cansada que muchos de los servidores públicos digan no es del carácter local, le toca al estatal o al federal. Hay que entrarle porque aquí vivimos todos y ese es nuestro trabajo como gobierno. Del término de este gobierno y del inicio de la doctora Claudia Sheinbaum. Van a cambiar algunas cosas. Están en plática estas mesas de negociación. No solo es con la gobernadora Tere Jiménez, está dando con todos los gobernadores del país. Seguramente habrá cambios, habrá modificaciones, habrá cuáles sí podemos negociar, cuáles nos permiten inclusive negociar. Pero lo que sí tenemos claro es cuáles son los temas que sí debemos de cuidar. Y uno de ellos es el hospitalidad.